Ok, chicas, empiezo por decirles que esto es muy, muy difícil para mí. Sentarme aquí y grabar este video es muy difícil, pero igual se los quiero compartir, chicas. Quiero seguir adelante con mi vida, quiero seguir echándole las ganas. Y pues lo que a mí me pasó, chicas, es de que mi hijo de 16 años falleció. ¿Qué pasó? Dos hijas, mi hijo el mayor, mi esposo y yo. Solamente él no estaba, que era el que pues andaba con su amiguito. Estábamos mi esposo y yo en el cuarto y oí que tocaron la puerta y a mí se me hizo raro, porque siempre tocan el timbre. Yo tengo timbre ahí a la entrada de mi puerta de enfrente de la casa, siempre timbran y esa vez tocaron. Y a mí se me hizo algo raro, dije, oí bien, como que tocaron. Y en eso que estaba yo asimilando, tocan la puerta de nuestro cuarto y es mi hijo el mayor. Le digo yo, entra, pasa. Y entra mi hijo y le dice a mi esposo, papá, papá, la policía está aquí. Mi esposo dice, ¿dónde? Dice, enfrente de la casa están tocando la puerta. Mi esposo inmediatamente sale del cuarto y dice, pues, ¿qué quedarán? Y sale del cuarto, yo me quedo en el cuarto, pero yo alcanzo a oír lo que ellos hablan. Mi esposo abre la puerta. Cuando abre la puerta, chicas, yo solamente oigo a un policía, venían dos, pero solamente oigo a un policía que le dice a mi esposo, ¿podemos hablar con el papá y la mamá de Ángel? No dijeron su apellido, solamente dijeron el papá y la mamá de Ángel. Y mi esposo inmediatamente contestó, sí, yo soy su papá. El policía le contestó, señor, ¿podemos entrar? Necesitamos hablar con usted. Cuando yo escuché eso, empecé a ponerme mal. Dije, algo no está bien, algo no está bien. Cuando yo vi a esos dos policías entrar y vi el semblante de uno de los policías, que era el que estaba hablando, el que todo el tiempo habló, el otro no cruzó palabras, solamente uno. Cuando yo vi el semblante de ese policía, inmediatamente dije, algo pasó, algo pasó. O sea, en su semblante yo le vi. Le dice a mi esposo, señor, le venimos a informar que Ángel tuvo un accidente. Cuando yo oigo eso, chicas, me pongo, pero mal, me pongo nerviosa, me empecé a temblar y dije, sí, oí bien, salgo del cuarto, yo me voy hacia la sala y le pregunto al policía, ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hijo? Como flash, me puse yo una película en mi mente y yo pensé, mi hijo está accidentado, mi hijo está en un hospital accidentado, o sea, ¿dónde está? Yo quería verlo a un hospital, dije, está en un hospital. El policía voltea y me ve, voltea y ve a mi esposo, agacha la cabeza y dice, lo sentimos, no sobrevivió. En ese momento yo empecé a sentir que mis piernas no me respondían, que mis piernas no me sostenían. Lo único que alcancé a hacer es ir al cuarto de mi hijo el mayor y decirle, Ángel, Ángel, o sea, como buscándolo en el cuarto, Ángel, Ángel. En ese momento no supe más de mí, chicas, me desmayé. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando empecé a reaccionar, yo nada más oía a mi hijo el mayor que me decía, Mami, 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 como para que reaccionara. A lo lejos lo empecé a escuchar. Ya cuando estaba más bien, más que volví en sí, oigo a mis hijas llorar en el cuarto. Mi esposo entra al cuarto de mis hijos y me dice, Molly, necesitamos irnos. Él me dice, Molly, siempre me ha dicho así. Molly dice, necesitamos que irnos, necesitamos que ir a buscar a Ángel. En ese momento yo no sé qué me pasó, me bloqueé, literal, me bloqueé. Y le dije yo a mi esposo, yo no puedo, yo no puedo, o sea, yo no puedo. A lo que yo me refería era que yo no podía ver a mi hijo de otra manera. Yo, yo, si a mí, ustedes saben, si ustedes son madres, me entenderán que cuando tenemos a nuestros hijos, ya si se caigan y se hagan un raspón a uno le duele. Yo dije yo no puedo ver a mi hijo golpeado, o sea, habrá Dios, no puedo. En ese momento mi esposo me dijo, está bien, está bien, quédate, quédate, pero yo sí tengo que salir a buscarlo. El policía le dejó un número de teléfono y le dijo, mira, por aquí vas a empezar, vas a hablar este número de teléfono y de ahí te van a ir guiando. Y así es como vas a saber dónde está. Yo me quedé, pues, en shock, chicas, literal, en shock. Yo no sabía, o sea, yo, yo soy una persona que sueño mucho y a veces tengo pesadillas, chicas, y cuando tengo esas pesadillas, ya abro mis ojos, digo, oh my gosh, gracias, Diosito, porque fue una pesadilla. O sea, no pasa nada, Belia, porque me despierto a veces asustada, pero digo yo, no pasa nada, es una pesadilla. Así pensé yo que eso me estaba pasando, yo quería despertar, literal, yo sentía que estaba en una pesadilla, pero que en cualquier momento iba a despertar y eso no iba a estar pasando. Pero no, chicas, era la realidad, eso es lo que a mí me estaba pasando. Fue un momento desbastador, triste, sientes que se te viene el mundo encima. Yo siempre oí decir, chicas, siempre oí decir que el dolor más grande de una madre era perder un hijo, y créanme que sí. Inmediatamente me comuniqué con mis hermanas y les dije, ¿verdad?, lo que me estaba pasando. Gracias, hermanas, gracias, se los agradezco. Si me están viendo desde el fondo de mi corazón, siempre, siempre agradecida porque mis hermanas me dieron, junto con sus esposos y sus familias, me dieron un apoyo, pero tan grande, tan incondicional. Mis hermanas viven a tres horas y media de aquí de donde vivo yo, y a las cuatro horas ellos ya estaban aquí, pero es que todas mis hermanas con sus esposos, siempre apoyándome y siempre no dejándome sola, y ellas están ahí siempre para mí, y yo les agradezco mucho. Chicas, algo que pasó es de que aquí donde nosotros vivimos no tenemos nada de familia ni de parte de mi esposo ni de mi parte. Estamos, hace cuenta, él y yo con nuestros hijos, así, pero familiares de los dos lados no tenemos a nadie. Entonces, chicas, cuando eso pasó, empezó a llegar, pero tanta y tanta y tanta gente, mucha gente, todos los días la casa aquí estaba llena, llena de personas que llegaban, que me daban el pésame, que me decían que habían conocido a Ángel, y siempre diciéndome cosas hermosas de mi hijo, siempre diciéndome, Ángel tan carismático, Ángel tan respetuoso, Ángel tan educado, Ángel tan... Miren, chicas, yo siempre les inculco a mis hijos que sean respetuosos y educados. De mis cuatro hijos, él era el que era más amiguero, le encantaba tener amigos, siempre lo estaban buscando sus amiguitos, y a la mayoría de sus amigos yo los conocía, porque todos viven aquí en la misma área, así es que yo a la mayoría de sus amigos yo los conocía. Era muy, muy amiguero. Y como yo sabía que iba y se metía a la casa de sus amigos, así mismo yo aceptaba también a sus amigos aquí, todo el tiempo estaban aquí, entraban, estaban acá atrás en la yarda, y esto y lo otro. Yo aceptaba a sus amigos porque yo también sabía que mi hijo también iba y se metía a la casa de sus amigos, conocía a los padres incluso de sus amigos. Entonces yo siempre les inculco a mis hijos, y especialmente a él, que yo sabía que era el que se metía en las casas de los amigos. Le decía yo, mira mi hijo, sé educado y respetuoso. Cuando tú vayas a una de la casa, cuando tú vayas a las casas de tus amigos, tú entra y saluda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Que te ofrecen un vaso de agua, no, gracias, que si lo quieres, sí, por favor. Todo eso, mi hijo, yo le decía a él, porque mira, lo que es el respeto y la educación, te van a abrir las puertas, mi hijo, te van a abrir las puertas, y pues te van a seguir dejando entrar a las casas. Pero si te portas mal y haces cosas que no y todo eso, entonces tú te vas a cerrar puertas. Bueno, chicas, ¿por qué les digo esto? Porque les digo que aquí estamos, haz de cuenta, prácticamente solitos, no tenemos familiares de ninguno de los dos lados, mi esposo y yo. Y cuando esto me pasa, chicas, aquí la casa llena, llena, llena todos los días de personas que venían y me daban el pésame. Y no les voy a decir que toda la gente, chicas, no les voy a decir eso, pero la mayoría de las personas sí me decían, es que Ángel tan educado y es que Ángel tan respetuoso, y eso a mí me quedó como satisfacción. Porque yo digo, bueno, mi hijo me hizo caso, ¿verdad? También otra cosa, chicas, haz de cuenta que empezamos nosotros pues a rezar rosarios y rosarios y rosarios. Mi hermana, la más chiquita, sabe rezar el rosario y pues nos agarrábamos a veces hasta dos rosarios hasta en el día y rezábamos. Y la gente aquí, ¿verdad? Y aquí en la casa y pues toda la mayoría de la gente que venía pues es gente, era gente americana. Cuando nosotros les decíamos que íbamos a rezar el rosario, muchos sabían, porque muchos son pues de la religión católica, pero muchos no. Entonces nosotros decíamos que íbamos a rezar el rosario y yo pensaba, yo decía, pues se van a ir, ¿verdad? Porque pues ellos, muchos no saben o no entienden, simplemente no entienden. Pues no, chicas, se quedaban ahí, se quedaban aún sin ellos entender nada, aquí se quedaban. Fue algo muy, pues muy grande que yo dije, wow, mi hijo, mira nomás cuánta gente llegaste a conocer, cómo tienes aquí. Ellos eran del equipo de fútbol americano. Tuvimos mucho apoyo de la comunidad, chicas, de la comunidad de Mustang, mucho apoyo de la escuela, de la directora de la escuela, de los coaches, del equipo, del equipo donde estaban estos muchachitos, donde estaba mi hijo. Haz de cuenta que los servicios de mi hijo fueron en un miércoles, así en un martes y miércoles. El martes fue el funeral y el miércoles fue lo de su misa y todo eso. Entonces yo dije, pues es como que entre semana, o sea, mucha gente no va a ir, ¿verdad? Porque pues tiene sus trabajos, sus cosas que hacer y no van a ir. Y no, chicas, el funeral lleno, lleno de gente, la iglesia llena, o sea, muchísima gente que fue. Y eso me hizo sentir muy, muy bonito porque dije, mi hijo dejó abiertas muchas puertas como yo se lo decía. Miren, chicas, yo les voy a decir una cosa. Nosotros vinieron a darnos la noticia y un día después, yo me puse muy mal, muy mal, chicas, me puse muy mal. Yo lo que hice fue que fui y me encerré en mi clóset, porque el clóset está como que acá bien independiente de donde está la sala y todo lo de allá de la casa de enfrente. Mi clóset está muy acá, muy independiente, como les digo, y ahí es donde yo entré. Yo ahí grité, lloré, patalé y todo lo que ustedes gusten, chicas. En ese momento yo empecé a hablar con Dios, yo como a implorarle a Dios, le grité, literalmente le grité y le dije, Dios mío, yo no te voy a cuestionar, no te voy a cuestionar porque estos son tus designios. Este fue tu designio y yo no soy quien para decirte por qué, por qué. Pero solamente un favor sí te pido, y se lo dije con toda mi alma, con todo mi corazón. Te pido que me mandes una señal, la que sea una señal que yo sepa interpretar y que me haga saber que mi hijo está bien, hazme saber que mi hijo está bien. Se lo dije con todo mi corazón, chicas, como les digo, eso fue como por ahí alrededor de las 6, 7 de la tarde. Pues ese día, como en la madrugada, como 2, 3 de la mañana, para esto yo no podía dormir, chicas, yo no podía conciliar el sueño, yo no podía dormir ni por una hora, yo nomás como que dormitaba, dormitaba. La primera y la segunda semana yo sentía que andaba como en el vientecito, la gente me hablaba y yo nada más oía que me hablaba y no entendía lo que me decían porque estaba pues mal, estaba como literal como en otra dimensión, sentía que andaba como en el viento, algo muy, muy tremendo, chicas. Bueno, pues esa madrugada yo estaba como que nomás me recosté en mi cama, no me quedé dormida porque siento yo que no me quedé dormida, solamente como que dormitaba. Pero en eso, chicas, me pasó algo tremendo. Empecé yo a sentir, chicas, algo que entró de aquí, como aquí de la corona de nuestra cabeza, entró y me empezó a recorrer, a recorrer así sobre todo, todo mi cuerpo. Y conforme eso iba recorriendo todo mi cuerpo, chicas, empecé a sentir una paz, pero una paz tremenda, a mí ya no me dolía nada, yo no tenía dolor, yo no tenía tristeza, yo no tenía ansiedad, yo no tenía nada, me sentía como literal como si estuviera en una nubecita y llena, llena de paz. En eso que estoy en esa paz tremenda, yo oigo clara, claramente, pero es que claramente oigo la voz de mi hijo. Y esto fue lo que me dijo. Esas palabras, chicas, nunca, nunca se me van a olvidar hasta el último día de mi vida, chicas. Fue algo tremendo y él me dijo esto. Mamá, no sufras, yo estoy bien, a mí no me duele nada. Y en el lugar donde yo estoy, es un lugar muy bonito. En eso, chicas, yo me quedé como en esa paz tremenda, no sé por cuánto tiempo, no mucho, a lo mejor como un minuto. Abro mis ojos y lo primero que se me viene a la mente, esta, esta es la señal, Dios mío, esta es la señal que tú me mandabas, esta es la señal que yo necesitaba para saber que mi hijo está bien. Y desde ahí, chicas, desde ahí, yo sé que mi hijo está bien. Creo firmemente que él goza del paraíso al lado de nuestro Dios. Chicas, mi hijo se me ha manifestado de diferentes maneras y todo el tiempo diciéndome, estoy bien, estoy bien. Voy a seguir adelante, chicas, el dolor es muy, muy grande. Pero siempre que me llegue ese dolor, ese dolor tan indescriptible, pongo mis manos en mi pecho y hago poquita presión y empiezo a orar. Empiezo a orar para que Dios aminore mi dolor. Dios no me suelta, chicas, Dios no me suelta. Dios es mi fuerza y es mi fortaleza. Y yo, chicas, les voy a decir una cosa, yo quise lo mejor para mi hijo aquí en la tierra, lo mejor, como todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Es por eso que yo estoy haciendo, tratando de hacer lo mejor para que él esté bien allá donde él está. Porque yo sé que si yo estoy triste, desbastada, en depresión, mal, él me percibe, él me percibe en vida. Yo tuve una conexión muy, muy fuerte con él, muy bonita, como la tengo con cada uno de mis hijos. Y yo siento que esa conexión no se rompe. Porque el amor de una madre, chicas, el amor de una madre trasciende, trasciende más allá hasta de la muerte. Y yo siento que sigo teniendo esa conexión con mi hijo y por eso yo lo ayudo. Yo lo ayudo, ¿cómo? Tratando de salir adelante, chicas. Si ustedes en algún momento me ven sonriendo y todo eso, pues la sonrisa es una cosa, pero el dolor se lleva aquí, el duelo se lleva aquí. Yo hablo con mi hijo y le digo, mi hijo, yo voy a estar bien, yo estoy bien, yo quiero que tú estés bien. Hablo con él y le digo, a mí nada más, apartame un pedacito allá donde estás, mi hijo, porque tú me lo dijiste, es un lugar muy bonito. Chicas, yo sé que puede haber personas que pueden decir que por qué estoy haciendo este video. Les voy a decir por qué lo estoy haciendo. Porque quiero decirles que la fe, la fe es lo más, lo más grande que podemos tener, chicas. La fe en Dios, porque Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Sin Dios, sin la fe que yo tengo en Dios y sin Él, yo no sé, yo estaría volviéndome loca. Y es por eso que día con día trato de echarle ganas y salir adelante. Yo sé que mi hijo, de donde él esté, él me quiere ver bien. Si yo estoy bien, él va a estar bien. Porque así es, así somos las madres con los hijos y los hijos con las madres. Si estamos bien, si nuestros hijos están bien, nosotros estamos bien. En este caso, yo estoy bien, mi hijo lo va a percibir y va a estar bien. Sigo adelante con esto de los videos, chicas, porque les quiero contar algo. Una vez yo subí uno de mis videos en el canal de belleza, yo subí uno de mis videos y mi hijo estaba en casa de un amigo. Entonces subo yo mi video y así como a los pocos minutos, me marca mi hijo y me dice, mami, adivina qué. Y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, estoy aquí con mi amigo. Ya me dice el nombre de su amigo. Dice, y en eso entra la notificación de que subiste el video. Dice, y te estamos viendo en la televisión en el cuarto de mi amigo. Y yo, sí, digo, sí. Le digo, oh, qué cool. Le digo, qué chido, así, ¿verdad? Entonces ya cuando él llegó, yo le dije, ángel. Y luego voltea y me ve con su carita y le digo, no te sientes mal. Le digo, no te da pena. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo hago videos en YouTube. Y me dice, no, mami. Dice, no. Si eso es lo que a ti te gusta hacer. Dice, tú hazlo. Dice, yo al contrario. Les digo a mis amigos que tú haces videos en YouTube. Es por eso, chicas, que yo quiero echarle ganas a todo esto y salir adelante. Como les digo, sí es muy reciente. Muy, muy reciente lo que a mí me pasó. Pero voy a ser fuerte con la ayuda de Dios. Dios no me suelta. Nunca me suelta de su mano y voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante por mis otros hijos. Porque, pues, miren, chicas, yo perdí a mi hijo. Ellos perdieron a su hermano y mi esposo, pues, perdió a su hijo, ¿verdad? También. Entonces, por eso yo voy a seguir adelante. Porque yo sé que mi hijo está bien y que yo ya, ya ahora tengo un ángel grande, grande en el cielo que me cuida, que me guía, que me protege. Y yo lo siento, lo siento, siento su presencia conmigo. Yo ahora, mi hijo, yo ya nomás lo veo en mi imaginación y cuando lo sueño, porque lo he soñado, lo he soñado y cuando despierto y abro mis ojos, pues, me da tristeza porque sé que es un sueño. Pero a la vez digo, mi hijo, te vi. Sí, viniste a visitarme en mis sueños. Él está bien, yo sé. Porque él me lo dijo, que él no le dolía nada, que él no sufría y el lugar donde él estaba era un lugar muy bonito. Entonces, yo creo firmemente en eso. Como les digo, chicas, todo, todo tiene un porqué. A veces uno no lo entiende. Dios no se equivoca y él tiene planes perfectos. A veces uno sin entenderlo, pero él no se equivoca. Él sabe por qué, ¿verdad? Pasó esto. Lo que pasó con mi hijo es que su amigo de 16 años también vino y lo recogió y se salieron los dos. Este muchachito empezaba a manejar. No tenía mucho que manejaba, pero ya tenía su carro. Entonces vino y recogió a mi hijo y se salieron. Y lo que pasó es que este muchachito perdió el control del carro. Se salieron de la carretera, se volteó el carro y con el vuelo que llevaban, pues, llegaron y pegaron en un poste. Entonces, pues, ahí los dos fallecieron. Los dos, mi hijo y este otro muchachito también, les digo, de 16 años, mi hijo era un jovencito lleno de vida y lleno de sueños. Uno de sus sueños era llegar a jugar fútbol americano profesional. Él siempre decía y él se visualizaba y él decía, yo un día voy a lograrlo y voy a jugar fútbol americano profesional. Le encantaba ese deporte. Le daba muy duro a los entrenamientos, a las prácticas, a los juegos. Siempre viene involucrado en eso. ¿Lo extraño? Sí, sí lo extraño. Y a veces lloro, chicas. A veces yo me pongo y lloro y le digo a mi hijo, le digo, mi hijo, le digo, lloro porque te extraño mucho, porque te quiero ver, te quiero tocar, te quiero abrazar, quiero oír tu voz. Todo eso lo extraño, pero yo sé que mi hijo, pues, ya, ya no, ya no está aquí en el plano físico. Espiritual, sí. Espiritual, sí, sí. Y mi hijo sigue conmigo espiritualmente. Eso es, pues, mi dolor, que yo, pues, lo extraño mucho, pero sé que él está en un lugar muy bonito, como les digo, que él me lo dijo. Entonces, eso es lo que me hace sentir bien, lo que me da, pues, las fuerzas de seguir adelante, chicas. Chicas, yo nunca les digo que compartan mis videos, pero en esta ocasión les voy a pedir, por favor, que compartan este video, porque quiero llegar a esas madres que han perdido a un hijo al igual que yo. Estoy en dos grupos de madres que han perdido hijos y es una cosa tremenda, chicas, tremenda. Todos los días, todos los días, a diferentes edades. Entonces, esas madres, al igual que yo, sufrimos, sufrimos mucho, pero si tenemos fe en Dios, si nos aferramos a Dios, si tenemos fe en Dios, Dios no nos deja, Él nos sostiene, Él nos da, como les digo, la fuerza y la fortaleza. piensa en una cosa, mamá, que me estás viendo y que has perdido un hijo, que hiciste lo mejor para tu hijo aquí en la tierra, haz lo mejor para que tu hijo esté bien allá en el reino de Dios, que Él ya no tenga dolor, que Él ya no tenga preocupación, porque ellos perciben, perciben nuestro dolor, nuestro sentir, entonces ellos no descansan, ayúdalo a descansar en paz ya que goce de ese hermoso paraíso, porque Él ya está con Dios, con Dios, pero está también contigo, están con nosotros, ellos no nos dejan, ahora ya tenemos, como les digo, un ángel grande, grande en el cielo que nos cuida, nos protege y nos va a guiar por nuestro camino, solamente lo que tenemos que hacer nosotros como madres que hemos perdido un hijo es hacer las cosas lo mejor, lo mejor posible, lo mejor posible para un día que Dios nos llame y nos derechito allá con nuestros hijos, porque ahí es donde vamos a ir todos, chicos, un día, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible, que nos vamos a equivocar, sí, sí nos vamos a equivocar porque somos humanos, somos humanos, pero a tratar de hacer lo mejor posible, no sufras mamita, Él, si tú sufres, tu ángelito también sufre, tu ángel también sufre, entonces no sufras mamita, échale ganas a la vida y te aseguro que si Él te percibe que estás bien, Él va a estar muy, muy bien, porque Él ya no puede hacer nada por ti, ¿cómo crees que Él se siente? Sintiendo tu dolor, sintiendo que estás en depresión, en dolor, en desesperanza, ¿cómo crees que Él se siente? Todo eso ellos lo perciben, entonces que Él perciba cosas bonitas de ti para que Él esté bien donde Él está, es lo que yo hago, es lo que yo hago y es mi consejo, entonces chicas, si llegaron hasta este punto del video, hasta aquí, les agradezco de corazón y pues nos estamos viendo chicas, hasta la próxima, bye, bye. Chau. Chau.